Enrique Mendoza, concejal de comercio de nuestro ayuntamiento, por su presencia. Gracias, Enrique, por acompañarnos. También me gustaría agradecer a la Junta de Andalucía y a Cámara de Comercio por su colaboración en esta campaña. Como todos los años, con el objetivo de favorecer las ventas del comercio local y fidelizar a los compradores, pues un año más, Azil y CCA Linares organizan la campaña de vuelta al cole. Una campaña que se inicia hoy, 3 de septiembre, y concluirá el 8 de octubre. En ella se intenta, como todos los años, incentivar lo que serían las compras en los establecimientos asociados a esta campaña y este año, en concreto, va a participar unas 128 empresas multisectorial, textil, complementos, transporte, formación, salud, deporte, etcétera. El cliente va a poder beneficiarse en esta campaña de vuelta al cole, aparte de las grandes ofertas, descuentos y zona aule, que van a existir en los establecimientos, con la posibilidad de ser agraciados por un premio a través del sorteo que vamos a realizar al finalizar la campaña. Entre los premios, bueno, pues tanto entre adultos y una de menor de 12 años, Isla Mágica, gentileza de viajes de en casa, una tablet Samsung Tab A7, gentileza de Alcampo Linares, un robot para construir gentileza de handalo robotis, una bicicleta, gentileza de juguetón, un auriculares voy a ver con micrófono, gentileza de B2B, una cámara instant mini, gentileza de foto román, una gran cesta de artículos propios, gentileza de brazales montesinos, una TV gain consola y tres más, gentileza de indiana gain, un vale por recarga de 100 euros para el bonobús, gentileza de transporte urbano de Linares, un vale de 100 euros en material de construcción Hernández Gámez, un vale de 100 euros en base en Liverpool, aunque este en concreto, este premio, va unido al ganador de lo que sería un concurso de escape room que vamos a realizar durante la campaña, un vale de 100 euros clínica dental avanzada doctor Hernández López, un vale de 100 euros papelería Lapiblock, un vale de 100 euros de Éxodo, un vale de 100 euros de Street Monkey, un vale de 100 euros de calzado y salcio y 76 vales de 20 euros para canjear de los comercios de las empresas sindicales en el vale, ¿de acuerdo? Es decir, van a ser todos los que serían los regalos que vais a ver en ese sorteo. Para poder participar en el sorteo, cuando realicen las compras en el establecimiento adherido a la campaña, le entregarán un boleto y se rellenará, que podrán rellenar y lo podrán depositar en una caja mágica que vamos a situar en juguetón, ¿de acuerdo? También, como todos los años, y sobre todo en esta campaña no podría faltar, va a haber un concurso exclusivo para el colectivo infantil, un concurso denominado Dibuja tu comercio. Queremos que este colectivo exprese cómo ven y cómo sienten el comercio tradicional y, al mismo tiempo, intentar concienciarlo de lo importante que es para la ciudad, tanto económicamente como socialmente, este tipo de comercio, ¿de acuerdo? En dicho sorteo podrán ser agraciados con algunos de los siguientes regalos. Hay dos cestas de golosinas valoradas en 50 euros cada una, gentileza de golosinas la gaviota 1 y la gaviota 2, una partida de bolos y tres menús pizón fai, gentileza de pizón fisa, una cesta de globo y otro regalo, gentileza de globos arcoiris, un chándal y mochila, gentileza de gealge y una cesta de material de dibujo y pintura, gentileza de librería entre libros. Para poder participar en este concurso podrán disponer del folleto en los establecimientos, donde los niños lo podrán retirar y poder participar. También tendrán que depositarlo dentro de la caja mágica que está en cubetón, como hemos dicho anteriormente. Y también en esta campaña contará que los viernes 17 y 24 de septiembre va a haber exhibiciones, talleres, concurso y social animación. Si así lo permiten las circunstancias y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entre ellos podrán estar la exhibición de ritmo latino, exposición de coches, de gimnasio Aníbal, talleres de una academia a diez, talleres de encaje de bolillos, exhibiciones del club deportivo de baloncesto, exhibiciones de tenis de mesa, charangas musicales, el concurso de skate room que hemos dicho y social animación con personajes. Siempre y cuando nos permitan las circunstancias, pues bueno, no creo que tengamos ningún problema. Incluso puede haber variaciones o incluso ampliarlas o quitar alguna de ellas por las circunstancias que sean, ¿no? Todas las bases y programaciones estarán disponibles a través del código QR, que vendrá tanto en el cartón de la campaña, en los folletos, en las tarjetas de participación en los sorteos y en nuestro Facebook. Pues durante esta fecha, como hemos dicho, podemos ampliar o hacer otras actuaciones distintas también a las que hemos dicho hoy. Para finalizar esta presentación, desde AFIL, del CCA al Linares, hace un llamamiento a todos los ciudadanos, tanto de Linares como de la comarca, para que compren nuestro establecimiento, establecimiento que, como siempre, ofrece una gran calidad y respuesta a cualquier problema que pueda surgir durante la compra o poscompra, ¿no? Presidente de AFIL, decirlo. Bueno, en primer lugar quiero, porque si bien lo he hecho personalmente, no lo he hecho públicamente, sí en redes, pero no públicamente en medios, dar la enhorabuena a esta nueva Junta Directiva de AFIL, que es el que ha renovado cargo recientemente, y que yo creo que es una renovación más que justa. Y es porque el trabajo que han realizado en los dos primeros años –yo conozco bien AFIL, como sabéis–, pues ha hecho que muchas veces miramos atrás diciendo, bueno, esta ha puesto toda la primera piedra, pero la verdad es que nos están superando, cosa que siempre es una noticia, y con sus campañas y sus iniciativas podemos estar cada día más orgullosos de AFIL. Respecto a lo que nos hablaban de la campaña, me ha llamado mucho la atención la implicación del comercio. Decía el presidente, 128 empresas multisectoriales participan en esta campaña –textil, complementos, transporte, formación, salud, deporte–. Y eso es también una grandísima noticia, porque la implicación del comercio de Linares en las campañas que están en esa colaboración ya muy conocida entre ayuntamientos, Cámara de Comercio y AFIL, como digo, esa implicación de los comercios lo que hacen es conseguir que el comercio de Linares sea mucho más fuerte. Esta campaña también pone manifiesto una cosa, o hace una llamada a los linarenses. Estamos pasando por una época complicada después de esta pandemia que todos hemos vivido. Hoy nos levantamos con los datos del desempleo en Linares y veíamos que por fin hemos vuelto a datos anteriores a los de enero del 2020 aproximadamente, es decir, anteriores a la pandemia. Y esta campaña también puede servir para que sigamos avanzando en esa lucha contra el desempleo. Es fundamental que los linarenses compren en el comercio tradicional en Linares porque no solo están adquiriendo productos de primera calidad, sino que además están colaborando con la ciudad. Tenemos no solo los puntos físicos, sino también el de tiendas Linares. Y a través de, como digo, tanto de los puntos físicos como el de tiendas de Linares, cada euro que se gasta se está también ayudando a la ciudad. Por lo que sí quiero aprovechar desde aquí hacer ese llamamiento y volver a decir que es el momento, es el momento de que los linarenses apoyen al comercio tradicional. No vale luego dar golpes de pecho y decir que hay que ver que el comercio va mal o que va peor, habiendo atravesado el tema de la pandemia. Si luego vemos, como habitualmente o cada día podemos ver, los linarenses compran en plataformas que nada tienen que ver con nuestro comercio tradicional. Decía lo que decía antes, el acil se está superando cada día, son multitud las iniciativas que tienen. Además, bueno, yo doy fe de las continuas llamadas que tengo del presidente, porque es una fuente continua de iniciativas e ideas, y desde el ayuntamiento siempre vamos a colaborar en ellas y a participar en todo lo que sea posible. Veía los regalos que se van a entregar, hacía el lectura tú y lo veía en esta nota, y además veía que hay distintas actividades y yo sé perfectamente el trabajo que supone esto. El trabajo que supone es ir tienda por tienda y decir que se sumen a una campaña, conseguir 128 es todo un éxito de verdad. Y, bueno, este es el camino. Por lo que termino como estaba empezando, ¿no? O como había empezado. Felicidades, enhorabuena. Siempre el ayuntamiento va a estar a vuestro lado. Siempre vais a contar con nuestro apoyo para cualquier iniciativa. Y, nada, esperar a la siguiente. Que esta sea un éxito, pues no tengo ninguna duda de que va a ser un éxito, pero esperar a la siguiente, que ahora también nos viene mucho trabajo en este último trimestre del año, puesto que desde la concejalía, con la colaboración de los agentes sociales, vamos a tener una… Digamos, si la pandemia nos lo permite, un último trimestre muy vivo. ¡Gracias!